¿Cómo que nos clausuraron? Decime que es un chiste. Ojalá. Ojalá de la posta. No, chico, no me puedo traer. ¿Así de la nada? Sí, sí, cayeron los inspectores de la municipalidad. Pero, Gato, pará. ¿Ustedes están flojos de papeles? No, no, nada que ver. Tenemos todo en regla, todo legal. ¿Y le mostraste la habilitación, todo? Sí, sí, le mostré todo. ¿Y le cerraron igual? Escuchame, ¿a alguien más del barrio le pasó lo mismo? Sí. Lo único que decían era que cumplían órdenes. ¿Órdenes? ¿De quién? Sí, no sé, pero estaban durísimos. Mirá que lo intenté todo. ¿Miguita? ¿Qué tiene? ¿Capaz que con un rock a hoy estábamos cantando todos otra vez, ¿no? ¿Se entiende? ¿Negocio? ¿Música? Qué público difícil que son, ¿eh? No, es que me parece que la situación no da para ser chiste, ¿no? Sí, no, no da. Tranquilo, Lu. No, no, me calienta. ¿Qué no va a tirar un cable ahora? Vivo. Vicky sabría qué hacer en esta situación, sabría con quién hablar. Sí, pero ahora nos puede ayudar. Bueno, no te preocupes, ya vamos a encontrar la forma. Sí. Sí, tranquilo. Chicos, yo me voy al barrio a ver si está todo bien. Voy con vos. Dale, vamos. Dale. Bueno, yo también voy con vos. Dale. Bueno, voy yo, chicos. Che, avisen cualquier cosa, por favor. ¿Sí? Lo que necesiten. Dale. ¿Todas las cuadras cerraron? Todas. Sí, bueno, a Pepe no la encontramos. Ay, chicos, que no le hayan cerrado el kiosco a Pepe, por Dios. No, para mí es que él se robó antes y se zafó. Pero hablaron con alguien, ¿no? Sí, pero con la gente que hablamos nadie sabe nada. Está todo el mundo. Bueno, pero no puede ser. Algo tiene que haber pasado. Sí, es rarísimo. Permiso. Sí, atendé. Tincho. Sí. Sí, un día largo. Sí, puedo. Ah, ahora. Ya te lo confirmo. Dale, abrazo. Es Tincho que quiere que vayas a hacer una prueba de sonido. Anda, anda, anda tranquilo, que yo me ocupo de lo que pasó. Veo lo que pasó. ¿Sí, segura? Sí. Sí, tranquilo, tranquilo, Ulcrita. Anda, que yo le miro a la rueda. ¿En tu pueblo conocen la de los números? Porque los tenés todos. No, no, pero esa es universal. Universal. Sí, te quiero ayudar, Luquita. ¿Verdad? No, no. Tranquilo, me quedo conmigo. Dale, dale, yo me voy. Anda, anda, suerte. Salimos todos igual. Bueno, dale. Cierren despacito. Lucas, dale. Despacito, por favor. Sí. Escúchame, vos sentate ahí, Luno. Se metieron con varios locales. Esto no es casualidad. No, es lo que yo digo. Y ahora con más razón. ¿Pero con todos los locales? No, no, con algunos. Zafo Pepe, Chapa. ¿Qué es su consuelo? A mí me partieron al medio a mí. Yo creo que esto tiene que ver con lo de las torres. Se reactivó, se reactivó. La cosa se reactivó. ¿Tendrá que ver con Talbán? Este tipo, digo, ¿tiene o no tiene que ver con el asunto de este inmobiliario? Sí, no lo sabe. Pero yo digo, ¿se puede hacer algo al respecto? ¿Qué? Yo sé, lo único que quedo trabajando en la fábrica. Puedo averiguar algo. ¿Y Gaby? No, olvídate. Gabriel, Ernesto, Pepe, olvídate. No, lo contemos. Me voy a poner a investigar. Yo te puedo ayudar, si querés. Sí, la verdad que no sé por dónde empezar. Se me ocurre que sacándole información a Barrios, Wallisela, que están cerca de Montalbán. Si Vicky nos llama en un par de horas, yo la voy a buscar, ¿eh? Vamos los dos. No la voy a dejar sola en ese lugar y en su estado. No, por supuesto. Ay, hija, no sabía que estabas en casa. Eh, sí, pero no estoy sola. ¿Con quién estás? Conmigo, Elena. Buenas noches. Francisco. Emilio. Buenas noches. No entiendo qué hacés acá. Quisiera que hablemos los dos a solas.